Música Muchas gracias Quiero agradecer a Gaby y a El de Parabéns aquí por este evento tan hermoso Muchas felicidades DJ ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pero ya les voy a decir que no se sigue porque pues ya no es esto Pero cualquiera, ¿no? Esto es lindo para ustedes Y así Yo soy de la sanción Yo sé que no se hizo es verdad De todos los séculos Que ahora las no existan De todos los séculos De todos los séculos Sé que fue la chica Que se estaba en con un padre No me podria sacar ¡Gracias! 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 ¡Que Dios los bendiga! ¡Que sigan luchando! ¡Sigan poniendo todo el corazón a todos! ¡Que el amor mueve al mundo! ¡Y el amor está principalmente en las mujeres! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, un aplauso Muchísimas gracias Y yo quiero agradecer Muchísimas gracias por haber estado en este evento En Mujeres Mundo en Dos La nueva generación de emprendedoras Yo para la misma voy a dar los mismos Obsequios de esta noche Gracias por permanecer hasta el final De el evento de Mujeres Mundo en Dos